Retomamos esta actividad, tenemos productos de la región, productos de los emprendedores locales, también tenemos actividades como técnica Feteritos, que es una apuesta que queremos hacer buscando esa integración generacional con nuestros niños, entonces es un espacio para niños de entre 6 y 10 años que buscan conocer del café, queremos llevarlos de la mano por este proceso tan bonito y por este sector que es la caficultura. Tenemos también, el día de hoy tuvimos lo que es el reconocimiento a los productores de café que participaron en la subasta de nuestra Feria Virtual del Café que se realizó en el mes de junio, tenemos también una actividad muy importante para nuestros consumidores y visitantes que es el baile deportivo en el que buscamos generar un espacio de salud, de ejercicio, de integración con las personas que nos visitan y también tenemos una actividad extra que es con las personas que se están formando en cadena de valor del café, con especialidad en tostión y café y fue un concurso de catación en la cual participaron 30 estudiantes y de la cual llegaron a la final 3 estudiantes, entonces es un concurso que venimos desarrollando para impulsar esos conocimientos, esas habilidades que tienen los estudiantes que están formándose en las instalaciones de técnica FET. Nos parece importante porque es un mercado que está promocionando a los agricultores caucanos y en general a los que estamos cultivando productos orgánicos, también tenemos una ecotienda, estamos ayudándole a vender a muchos campesinos, estamos ayudando a vender los productos que ellos están produciendo pero que sea comida sana, vendemos café orgánico, vendemos quinoa, vendemos aceite de sachainchi, vendemos granolas, vendemos aceite de coco y también estamos vendiendo la cúrcuma, les estamos enseñando el aniel de abeja de clima frío, de clima cafetero y les estamos enseñando a la gente a preparar algunas fórmulas con eso para que lo aprendan a consumir. Nos ha parecido muy interesante, muy bueno porque se compra los productos directamente desde las fincas, se le compra a los caficultores, a los campesinos, a las diferentes personas que hoy nos acompañan aquí. Los productos están muy buenos, los precios están a buenos precios, están económicos, los productos están frescos, debemos colaborar a las personas de nuestra tierra. Entérese de los acontecimientos más importantes del centro del departamento del Cauca con Yamir Noticias. ¡Gracias!